El punto es buscar algo que sea didáctico y que aportes algo, ¿vale? Es decir, no me parece grabar una receta como escribir una receta, es que yo creo que es distinto, cambia. Entonces, dibujar una receta como se hace una receta en un vídeo, me parece que no, que no, que no pega. Tiene que ser algo más, ¿no? Y de hecho esto lo aprendí en uno de los encuentros de blog, también por ahí por Navarra, de Luz. Ella dijo que hacía videorecetas porque ayudaban a mucha gente que no sabe leer bien, que tiene problemas de, a lo mejor, incluso de visión. Entonces, escuchando, viendo, se aprende muy fácilmente. Me pareció algo fantástico, hombre, pues es verdad, es una herramienta muy útil el vídeo, pero claro, es mucho trabajo también. Entonces, a raíz de lo de Coca-Cola, como tenía la cámara de mis padres en casa, pues yo no tenía entonces videocámara, surgió lo de las galletas decoradas, Hola, soy José de Mercetario.es y esto es un tutorial que se divide en tres partes para realizar galletas decoradas. El de las galletas, que quedó fenomenal. Las galletas, sí, ayuda a mucha gente. Sí, es que todo. Fenomenal. Pero yo qué es eso, que si grabo otro vídeo tiene que aportar algo, o sea, no quiero hacer una receta sin más. O sea, enseñar a hacer algo a alguien, no sé, igual pan, pero no lo sé. Pues la primera experiencia fue aquí en Aragón Televisión, con Víctor Marta. Bueno, eso es una tarde o una mañana fantástica, porque el segundo plato vamos a dar el segundo premio de esa receta tan especial. Y bueno, tengo conmigo a José, pues que me ha traído una receta fantástica. Bueno, José, ¿qué tal? Bienvenido. ¿Qué tal? Una receta fantástica. Ya veis que los hombres también cocinan, ¿eh? También, también. Y yo mandé una receta de mi sobra y me seleccionaron. Me gusta esto, ya has citado lo que eres de tu sobra. Sí. Yo que soy el grande profesor de las obras... Te diré que la receta más visitada son las rosquillas de Julián. Entonces fue mi primer contacto con un plato de televisión. Entonces entras allí y lo primero que te dice el productor, productor o el realizador, no sé lo que era aquel, y me dice, bueno, no hacemos cortes ni repetimos tomas. Mátame aquí mismo, yo no entro. O sea, que te dé visto el marcel adelantar y empezamos yo. Ah, no quiero entrar. O sea, la tele era, para mí la tenés cortar, pegar y repetir y repetir. Eso es decir, me temo. Sí. La tele va al corto. La tele no. Y entonces, bueno, pues allí me metí y bien. Fue una experiencia muy maja. Hemos pasado un buen rato. ¿Has ido? Pasado un buen rato. Me ha encantado tu plato, de verdad. Muy bien, muchas gracias. Y luego lo probaré, ¿eh? Lo probaré. Luego no lo comeremos. Y luego no lo comeremos y la verdad es que tiene muy buena pinta. Y a repetirlo. Muchas gracias por venir con nosotros. Ha pasado este rato. Y luego fuiste a la sexta. Sí, y la sexta vino a mí. O la sexta vino a ti. Es que yo también como fuese. Lo de la sexta es lo mismo. O sea, te dicen, ¿quereis venir al programa? Ah, pues yo sí, me apunto. Y lo mismo me dijeron. Ah, pues muy bien. Primero vinieron a mi casa a grabar, en la cocina, y mis costumbres, mi frigorífico, todo, el todo, lo que había allí. Y claro, cuando viene a la televisión a grabar tu frigorífico, tú preparas el frigorífico antes, ¿no? Y el genico. Todo organizado. Y además, porque lo de la sexta ya son palabras mayores. Aquello es el mundo de la publicidad. Que es toda mentira. No la sexta en la televisión. La sexta en la televisión en general. Un poquito hace de llamar al productor del programa y se le dice, mira, chato, tráete tu material y me lo metes en la negrita, ¿sabes? Y se queda ahí. ¿Y entonces vienes a grabar? Pues sí. ¿Qué van a casa y luego fuiste a Platón? Luego fui a Aorio, a los estudios del mismísimo Carlos Sardignano. Como experiencia está muy bien, pero nada que ver con la televisión. Allí no hablé con el cocinero, más que hola que tal. Fui el último del día de entrar, el cocinero estaba cansado, acatarrado. Él muy majo, no tengo quejas contra... ¿Pero los estudios de Aorio no están? En Aorio. En Aorio, sí. Allí vivía las gallinas de Arleñano, al huerto, el estudio de la Eorleñano. Allí hacé también... ¿Y le decís una receta tuya? No, que va, que va, que va, que yo creo un patético. Patético por decir algo. Yo entré en Platón y había un conejo muerto encima de la chimera. Entonces dices, ¿qué vamos a hacer con esto? Bueno, pues el hombre se... En cuanto yo hace la receta, bla, 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 la receta era suya, pues muy bien, ¿vale? Pero lo que a mí me clama el cielo es que para hacer un conejo había tres allí. Uno entero, encima, otro troceado abajo, que no se ve, y luego otro cocinado ya que hace otro cocinero. Una cocina normal como las nuestras, que tienen a la vuelta a la esquina, y con un cocinero allí, como nosotros, cocinando todo el día con lo que va saliendo. Entonces, claro, nosotros hicimos el payaso. Pero me extraña que te asombras de eso, que es una televisión. Sí, pero yo, como había estado con mi doctor Marta y era, lo que hicimos, lo cocinamos y lo hicimos, pues claro, te vas allí, claro, que lleva como churros, ¿no? Y además, me hizo mucha gracia porque te llevaba un pinganillo, también mi doctor Marta lo llevaba, y yo escuché que decían, encimera. ¡Ostras, se lanzó la encimera! ¡Qué bien, se limpia esta encimera! Y ahora tomó la cámara, compa, frío. Y luego decían, supermercado. Y el comienzo, voy a mi supermercado de confianza, del corte inglés. El bluoteiza. El bluoteiza, sí. ¡Ostras, tú! Esto es la máquina de churros de la publicidad. Entonces, metimos la cacharra en el horno, y inmediatamente vino otro cocinero, pa, pa, cambiazo, y ya está hecho. Y luego, al final, además, ahí ya... Espera, que te voy a cortar. Sí, porque... Que esto tampoco lo pondremos luego. Mira lo que hicimos nosotros aquí, lo que voy a hacer, ¿te acuerdas? Sí. ¿Te metiste la bandeja? Sí, también lo hicimos y me gustaba. Es la televisión. Te metiste la bandeja con el jamón crudo, y yo te la pasaba con el jamón. Ya, sí, ya. No pasabas las setas crudas. Es que había aprendido ya, no se sabe. Y yo te las pasaba hechas, también. Pero eso en todos los programas de conciencia. Sí, eso es. Porque dicen que en directo y de directo nada. Pero es que luego el bluoteiza va, me pone ahí el plato, y me da un tenedor. Y le oigo porque dicen por el micro, ¡que no lo toques! ¡Una mierda! La señora está aquí, 300 y pico kilómetros, pa no probar el plato. ¡Pah! Y coge uno, vino a la carrera y se lo llevo. ¿Qué pasa? Aquí. Es que le hacen fotos luego. Hacen fotos. Le graban lo que sea. Y claro, pues no querían que lo tocara. Y con unos sueños. Vemos que llevas mucho trajín. Vas a un estudio de televisión, vas a distintas reuniones, vas a... Esto en la vida familiar aquí del bluoblero, ¿cómo es lo que pasa? ¿Esa presión o no hay presión? Se han acostumbrado. Se han acostumbrado. Ya no las tenemos en medio que... No, pero a ver, lo que sí quiero decir es que Ancha me apoya desde ese momento, siempre. Desde que empecé, siempre. ¿Dominio vamos a comprar un dominio? Ah, pues estupendo, me parece una idea estupenda. ¿Que me voy a... a Pamplona? Ah, pues yo no voy. Vale. Perfecto. Me apoya, me respeta lo que hago, pero digamos que tampoco... a mí a lo mejor me gustaría que viniera a más historias conmigo, pero también yo tengo que respetar sus gustos. Y estas horas metiendo en el ordenador ahí editando, cortando las fotos y estas cosas. Sí, también. Horas y horas. Y en Facebook y en Facebook. Muchas veces estás en el Facebook más mirando que... porque yo no soy muy de escribir en el Facebook, pero sí que estás ahí un rato, te pasas horas mirando y saltando de una a otra y lo que hacen por aquí y lo que hacen por allá, sí. No, pero imagínate más cortando las fotos, pegándoles la luz en el... No, 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 no. Lo tengo todo automatizado, como son siempre los mismos, los mismos tamaños, pues automatizo con el StatoShop de decir, bueno, sí. Y en tu caso, tienes una ventaja con respecto a todos los blogueros y las familias y las horas que se pasan en el ordenador y es que al fin y al cabo tú haces una cosa que luego llegaba a las 3 y se va a comer. Sí, eso es lo bueno. Pero está muy bien. Y ya que estamos hablando de comer, pues José ha tenido la amabilidad de traernos una serie de tapitas. Como agradecimiento. Como agradecimiento y también para terminar la temporada de Trabajo de Blog. Esta temporada. Y bueno, podemos ir a tomarnos algo. Agradeceros que hayáis venido. Gracias a José. Y también os invito a que veáis esto en internet, que no será como aquí, será mucho mejor porque tenemos unas imágenes grabadas. Vamos a... Vamos a darle al diente. ¿Vale? Gracias. 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 Y ahora para finalizar como postre, un huevo frito con patatas. Esta receta es de Alejandro, mi hijo, que me enseñó a hacerla con melocotón en almíbar, un yogur natural y una manzana que hemos cortado en trocitos como si fueran pedacitos de patatas a la frita. Buen provecho.